Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo debo comportarme en un tren? Uh... Y especialmente en un tren de larga distancia. Claro, un tren urbano es fácil. Nos llaman muchas personas que van a emprender un viaje en tren, en otros países naturalmente, y no saben cómo comportarse ante la total ausencia de trenes en nuestro país. Aprovechamos para saludar a todas las personas que destruyeron el ferrocarril desde la época del doctor Frontisi hasta la actualidad. Ahora empezó a circular el de Mar del Plata otra vez. Sí, sí, por suerte. Pero varias veces empezó a circular otra vez y después... Sí, y después lo interrumpían. Sí, y así. Pero bueno, tenemos que dure esta vez. Bueno, ¿cómo comportarse en un tren en el caso que lo hubiera? Sí. Bueno, lo primero es ayudar a los demás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con las maletas. Cuando ve usted a una joven delgada con una maleta que pesa 83 kilos, usted debe ayudarla. Pero la joven delgada... Sí, ¿qué tal? ...no lleva maletas que pesan 83 kilos porque tiene ropa pequeña. No, no, pero... Entonces lleva un bolsillo. Lleva muchas cosas. Lleva kilos de... ¿De qué? ...de maquillaje... ¿De qué? De cremas y eso. Botas. Ah, la bota pesa, ¿eh? Sí, minifaldas. No, la minifalda no pesa nada. Bueno, se lo agregué yo. Si ves que alguien solicita ayuda o no puede subir la maleta, especialmente a la parte superior, ¿no? A los maleteros que hay sobre las asientos. Ahí, pero cuidado, ¿eh? ¿Cuidado qué? Cuidado porque uno puede resultar avergonzado. Imagínese que usted no tuviera la fuerza suficiente para subir la maleta. A mí me pasó con una ventanilla una vez. ¿Algunas son difíciles de abrir? Son difíciles de abrir y yo me ofrecí, había una joven que infructuosamente trataba de levantar su ventanilla, bueno, y yo me ofrecí, con permiso, le digo, discúlpeme, si usted me permite, voy a ayudarla a cerrar su ventanilla o en todo caso abrirla. Sí, no, bueno. Porque yo tampoco sabía qué es lo que quería. Hacer algo. Ah, dice, no, la quiero cerrar. Bueno, muy bien. Muy bien, dice yo. Por favor. Está bien, señor. Hágase un lado. Muy bien. Me escupí las manos. Por favor. Pensando incluso que después, al ver mi fuerza hercúlea, esta mujer inmediatamente iba a tratar de establecer una relación íntima conmigo. Ah, bueno, mire, no hay un efecto así literal. No me imaginé que ahí, yo le cerré la ventanilla y la mina decía, ah, qué maravilla de hombre es usted, cómo me gustaría intimar con usted del modo más desvergonzado. Eso no ocurre, señor, no ocurre nunca. Pero resulta que no pude cerrar la ventanilla, porque estaba muy, muy dura. Entonces, y se fue, sonreí, momento, me volví a escupir las manos. Toma impulso, ¿no? No, y esta vez le di más fuerte, más fuerte. Y no se abrió. ¿No se cerró? No. Ah, no se cerró. Claro, la tenía que cerrar, era para el otro lado. Para mí era que tenía que abrirlas, pero bueno. Era por abajo, palacio. A todo esto había un tipo ahí, que me miraba con sorna. Claro. Y yo lo miré al tipo y le hice así como, ahora vas a ver. Entonces me saqué el saco, me remangué bien, y me tomé una pastilla energizante. ¿No le hace efecto eso? Esperé un poco para que me hiciera efecto. Ahora va a ver cómo la cierro. Hacía un poco de tiempo, ¿no? Entonces, nada. Hasta que el final dice, bueno, me voy a jugar el todo por el todo. Voy a hacer una fuerza como nunca hice. Y... Me desmayé. Señor. Me desmayé, sí, sí. ¿Y quién lo atendió? Nadie. Yo cuando volví en mí, estaba... Me habían sentado en un asiento cualquiera, y estaba la mina en su asiento con la ventanilla cerrada ya, y hablando con el otro tipo. Con el tipo que miraba con sorna. Con el tipo que miraba. Entonces agarré, yo con la cola entre las piernas, me fui. Sí, no, ay, qué triste. Me fui a otro vagón, me fui. Qué triste historia. Sí, sí, muy triste. Por eso, ¿sabe lo que tiene que llevar encima el caballero contemporáneo? No. Ese spray que le afloja todo, acá podemos... No existe eso. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tiene? Tengo siempre encima eso. Usted tira... Le afloja cualquier cosa. Digamos, una negativa la afloja también, ¿o no? No, eso no. Pero las ventanillas, las tuercas, todo eso... Qué bueno. Le tira ahí ese producto que tiene dos consonantes y... Dígame algo. ...que se llama WD-40. Ah, nunca lo escuché nunca. Le tirás... Sí, sí. Y si te lo respirás, por ahí se te afloja todo por dentro. A mí me impresiona. Ese es el problema, ¿eh? ¿Qué será lo que tiene esa cosa? Sí, para mí es algo prohibido. No, no sé si es prohibido. Pero cómo, usted le tira eso... Bueno, él está en un avión, le tira eso, pero ahí se le aflojan los remaches al avión. Sí, se le empieza... Se le salen las ventanillas, ¿por qué? Se le dilata todo. Se afloja todo. Está todo fláxido. Bueno, dice... Después, no le ocupe el asiento al compañero de viaje. O que le ponga la mano encima, el pie... Lo ocupe con libros, con comida, encima... Y viene el tipo a sentarse y usted ya se lo ocupó. Está lleno de cargas. No, no, no puede apoyar. O peor, todavía se siente usted donde no le corresponde. Nada, porque quizás usted apoya los pies. ¿Vio que hay asientos enfrentados en los trenes? Sí, eso, cuidado con eso. Bueno, apoya en el enfrente y... ¿Sabe qué hace el tipo? ¿Y el tipo qué? El tipo tiene... Habrí la pena, le dice usted. Permiso. ¿Por qué habí la pena? Nada, así le mete las patas a usted en el medio. Claro. Ahora, si nos organizamos todos... Sí. Bueno, ponemos las patas uno arriba de la del otro. Viene una pata de uno, otra de otro. Sí. Una de uno, otra de otro. Así. Y estamos todos... Pero si no, a mí no me gusta que me pongan los pies encima, señor. Y otra cosa es... Cuidado con esos asientos enfrentados. Porque por ahí te empieza a mirar alguno. Y sí, ¿y usted cómo no le saca la mirada o se la mantiene? Claro, y uno no se la saca la mirada. Al final, uno dice, ¿qué mirá? No, no le dice nada. Le dice, ¿qué mirá? Y además, si usted está en el extranjero... Sí. ...en un país donde hablen otro idioma, no le entiende lo que le dice por ahí. Entonces, ¿qué va a hablar? Sí, para mí, ¿qué mirás? Es que mirás en el lenguaje universal. Es así. No sé, ¿eh? Es peligroso. Es peligroso porque en algunas comunidades, mirar científicamente es sinónimo de desafío y de ofensa, señor. Después, dejen salir antes de entrar. Esta recomendación... Sí. ...aparece en todos los lugares. Siempre hay que dejar salir primero y luego entrar. Deja un hueco para que salgan cómodamente y listo. Pero cuidado, porque en algunos países me parece que no es así. ¿Y cómo es? Es al revés. Que primero entran... ¿Pero no se puede salir? Sí, sí, creo que es así. ¿Y pero entonces cómo hace, señor? No sé si es en Bélgica o en Singapur. No me puedo acordar. Bueno, es muy distinto. Sí, pero ahí hay subterráneo o trenes o algo y la gente primero entra. Primero los que están afuera entran. Muy bien. Ya entramos, bueno, ahora que salgan los que tienen que salir. ¿Y los que entraron recién qué hacen? Que quedan adentro. Si pueden. Pero bueno, claro, señor, son empujados por los que están saliendo. ¿Y qué? Y del otro modo también... No, salen, se hacen espacio y entran los otros. No sé qué cosa es mejor, ¿eh? ¿No ves que en Japón están los tipos, los acomodadores? Los reempujadores. Los reempujadores, ¿eh? Sí, te reempujas. Que lo va amasando. Y el empujador viene y te empuja un paso más para adentro. ¿No hay máquinas de reempujar? No da idea. No, porque hay una plancha de metal. Un escudo de esos que tiene la infantería. Un escudo, claro. Los que tiene la infantería, esos que aparentes. Y los van reempujando para adentro, en forma de caricia, ¿no? ¡Eh, señor! Bien. Después, no se saque los zapatos. ¿Por qué? Pero uno se quiere relajar. Tengo... No. Es el transiberiano que tarda... Eh, bueno, no te lo podés sacar. Porque es una falta de coso, de respeto y de educación. Y menos si se te ocurre poner los pies arriba de los asientos. Bueno, no. Te sacás los zapatos y ocupás un asiento de esos de dos. Claro, con el... Te pones ahí a dormir una siesta. Y bueno, pero... No, señor. Eso no, 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 no. Y si usted tiene algo para comer, porque yo soy de llevarme vianda a los viajes en tren. Es en tren. Y usted está, en algunos países desarrollados, hay unos habitáculos cerrados, en donde un asiento está enfrentado al otro, pero en un lugar cerrado, inclusive. Ah, un camarote, sí. Como una habitación, pero de seis. Ah, sí, se llaman, eh... Bueno, compartimientos. Sí, como compartimientos de seis personas. Sí, sí, sí. Usted comida ahí, ¿cómo se hace? Bueno, primero, la comida no tiene que ser olorosa. Claro. Eh, que usted pela por ahí un tupper con... A mí me sobró pescado de anoche. Un tupper con pescado y con coliflor. Sí. Y mondongo. Y se lo abre, bueno, señor, eso está mal. Está mal todo. Comer está mal. Y convidar no se convida. No se convida. ¿Usted agarra cuando le convidan? Eh, sí, si me gusta lo que me ofrecen, sí. Ah, sí. ¿Porque usted desconfía? Y no, porque hay que agarrar, queda feo. Sí, hay que agarrar. Queda feo. Porque especialmente se trata de personas de otra cultura. Bueno, no sé. ¿Qué se piensa usted? Y así. No, no le dice así. Que comemos desperdicio, ¿eh? Pero si te está ofreciendo un chocolate, no, no. Es una gentileza que tiene el suizo. Sí, bueno, pero yo no lo senté y el tipo se sintió ofendido. Y bueno, claro. Porque dice, en nuestro país es una ofensa mortal el rechazar la comida de alguien. Y entonces, ¿ves este cuchillo que tengo? ¿Cuál? Este. Señor. Se lo voy a insertar porque me acabo de ofender y yo no puedo seguir viviendo. Ahora, sobre texto, lo que hay lugares es que los pueblos son todos iguales. Usted va a Suiza. Sí. Y todos los pueblos son iguales. Sí, se llaman también igual. Y se llaman, sí. Se llaman con muchas consonantes, cosas así. No, en cualquiera. Y una zeta por ahí. Sí. Y en cualquiera podría vivir Heidi. Claro, ¿y usted a qué va lo de Heidi? No, no va lo de Heidi. Usted va porque se fue a comprar, no sé, un reloj. ¿Para qué quiere un reloj? Y fue a Suiza, los mejores relojes del mundo. No quiero un reloj. Entre el mejor reloj y el peor, hay una diferencia de un segundo a los hombres. Bueno, pero los suizos lo saben eso. Y entonces, usted se puede confundir de pueblo si no le dice a alguien dónde bajarse. Cuando, si quieres abrir la ventanilla, creo que no se puede, ¿no? En el tren bala. No, es fija. Buenas tardes. Es como el avión. Ah, no se puede abrir. ¿Por qué? Porque es insonoro, vio que si no, si se le mete, por ejemplo, con la ventanilla abierta. Una mosca. Una mosca le perfora un ojo. Sí, sí. Te mata. Una mosca entre ceja y ceja te agujere el cerebro. Queda sentado ahí, chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, le estoy diciendo que, por favor, seamos serios. El tren bala, si no, se le llena de aire adentro. Y levanta vuelo. Y, no sé, se le presuriza como el... No, para mí, son los objetos pequeños. Sí, se le puede entrar todo. Podrían entrar a 300 por hora. Y además se le vuela todo. Usted está leyendo el diario tranquilo. Sí, y abre un tipo la ventanilla y se le vuela todo. Y se le vuela todo, señor, las papas fritas que están comiendo. Ah, qué horrible, ¿no es cierto? Dice... Bueno... Y... ¿Hay cobertura de móvil? ¿Celular? ¿Del celular? Sí. No, no hay en la ciudad que haya adentro de un... Ah, porque estamos juntos en los mediocampos, ¿no? No, igual creo que tienen servicio de Wi-Fi. Ah, sí. Vio en el vagón. ¿Cuál es la contraseña? La contraseña tiene para anotar, porque todo es... Sí, tengo para anotar. Ay... No, dígamelo que me lo acuerdo de memoria. Es en suizo-alemán. Ah. Son 83 consonantes y una vocal. Ah, qué lástima. Bueno, no me importa. Y entonces, bueno, la tiene que... Peor en Noruega y en los países nórdicos que tienen esa O tachada. ¿Vio que tienen una O? Ah, sí, tienen muchas más letras que nosotros. Ahora, en el Japón me han dicho que hay tanta gente en los trenes bala... Que van colgados, igual que aquí en el San Martín. ¿Van colgados de afuera? Van colgados, pero va a 320 por hora. Sí, señor. Así que pega una curva el tren bala, y todos los que venían colgados, ¿saben cómo salen? Desparramados por los campos aledaños. A todos los japoneses, por eso tienen los ojos así. Del viento en contra. Sí, sí. No, yo creo que están cerrados esos trenes, ¿eh? Veo que hay unos que son como... que vienen colgando. Como monorieles, pero al revés. Que cuelgan del techo, y van a toda velocidad también. Pero eso no, son prototipos, no hay. Pero yo creo que sí que hay, ¿eh? En Japón, en China, en Corea... Para mí no hay, para mí son tantas tías suras. ¿Cómo lo van a colgar del techo? Los cuelgan de una... Y te bajás y te caes al abismo. No, después la estación está también arriba. No hay mal lugar abajo, señor, porque todo tiene que ser arriba. Claro. Y abajo que la gente lo ve pasar, y los de arriba me imagino que tiran cosas. Y tiran durazno, naranja, todo, y la gente... No, tiene... Acá lo nuevo tiene que estar colgando, porque no... En esta ciudad no hay más lugar. Todo tiene que ser... Me dijeron que van a hacer un hotel colgando, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a hacer. Ah, sí, sí. ¿Ya lo están haciendo? Bueno, a mí todo lo que esté colgando me encanta. Bueno, porque esto va a tener... Se inspiró en un arquitecto, el arquitecto, mejor dicho, se inspiró en la jaula de los pájaros que cuelga de un gancho. Ah, mira. Entonces vamos a hacer todo el hotel... Menos mal, si no, nunca hubieran inventado el tren. Van a hacer todo un hotel... Colgando. Como una jaula de pajarito gigante. El hotel colgando se llama, ¿no? El hotel colgando, sí, sí. Y eso, bueno, primero hay que hacer el edificio para soportar eso, ¿no? Claro, sí, que si no lo soporta... Mirá si te cae justo el hotel arriba. No, por eso... Nadie pasa por abajo, por miedo a que se descuelgue el hotel. Cuidado los días de mucho viento, porque... Claro, empieza a balancear el hotel. No se puede dormir. Ah, qué horrible. El hotel colgate, ¿no? Sí. Colgate Palmolib. Está usted ahí, porque además pusimos en la confitería mesas de pool. ¡Ay, no! Y bueno... Las bolas se mueven solas. Sí, no, no fue buena idea. Y entran todas en el mismo agujero. Sí. Este. Sí, señor, la verdad que no fue buena idea la de esa mesa de juego. Bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer una pausa, me parece. ¿Hay vagón-restaurant? Sí. Ay, qué... Si no, no es tren de larga distancia. Claro, bueno, pero como este tren llega tan rápido... Y en los restaurantes se tarda tanto. Sí, tarda, tarda. Claro, y tarda mucho más. Ahí demora, porque veo que le dicen como atenuante. En el restaurante le dicen, porque lo hacemos todo en el momento. Claro. Le dicen así, usted pide cualquier cosa, ravioles a la bolognesa. Bueno, tiene demora, ¿eh? Porque acá todo lo hacemos en el momento. ¿Y qué esperaba? Que lo trajeran... Claro, no, pero... ...el bocillo, hechos ya. Pero ¿desde qué etapa lo hace todo en el momento? Porque si hace el relleno... ...va a tardar. Ir a la molienda del grano y todo eso. Sí. No, a mí me han dicho que en este ferrocarril a veces se atrasan las cosas. Vos llegás y todavía no está tu plato. Entonces esperás que vuelva a Madrid y que vuelva a Barcelona y ya cuando regresan ya vas a la estación y te lo comés. Pero si yo no tengo ganas. No, claro, bueno. No me interesa. Usted le tiene que poner un poco de... Y bueno. Un poco de onda a usted, ¿no? ¿Qué cree que todos tenemos que hacer los demás? No, no digo todos los demás, pero el servicio del tren... Vio que hay trenes que tienen las máquinas expendedoras. ¿De qué? De lo que fuera. Usted toca el botón y le sale un sándwich, un yogur. Yo quedo... Nunca había eso. Yo me tomo un yogur con cereales, por ejemplo. Sí. Y usted aprieta un botón que dice yogur con cereales. Claro. Lo combina, le dice yogur con cereales E4Z2. Ah, tiene un código. Tiene un código. Pero es muy difícil, me parece. Y usted pone el código. Pup, 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 pup. Qué rico. Y eso le sale en los trenes. Hablo de Alemania, esos países. Sí, sí. Y en Japón no. Y en Japón, sí. ¿Por qué dice que no? No sé, porque yo la comida la preparo. No, lo que pasa es que no tienen espacio para tantas cosas. No, no. Así que no sé si ahí. Bueno, me parece que me voy a tomar el colectivo. Y bueno, sí, igual de donde va a quedar otra. Como en Argentina. Sí. No le va a quedar otra. Bueno, en todo caso, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amable. Permiso. Hasta luego. Pausa. 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 Pausa.